Tenía muchísimas ganas de echarle el guante a Born of Bread. Es un título que viene muy inspirado por Paper Mario. Otro más de esta lista de juegos que traen ese arte de Paper Mario muy crafting, ¿no? Muy hecho a mano con los decorados y los escenarios y también esa temática jugable un poquito RPG y demás, ¿no? Bueno, título que acaba de salir hoy, si no me equivoco, al mercado y que me han cedido clave. Y como digo, tengo el privilegio de poder traeroslo aquí, que había muchas, pero que muchas ganas. Para los amantes de Paper Mario, yo os adelanto que esto es un puto regalo. Muy buenas a todos, otaneros. Bienvenidos aquí a Puerta al Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso, un vídeo que es un gameplay, unas primeras impresiones de un juego al cual yo le tenía bastantes ganas. Juego que sale así, con esa inspiración en Paper Mario. Juego al que me gusta piciarme bien, pero sobre todo darle esa oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que voy a hacer un vídeo de juegos inspirados en Paper Mario porque ya son unos cuantos que creo que merecen mucho la pena ser comentados. Y en este caso, hoy sale Born of Bread, que es un título que efectivamente bebe mucho de esta franquicia tan particular de Nintendo, en la cual, como bien sabéis, hay cosas que lo hacen demasiado único, ¿no? Así que, bueno, viendo que está todo más o menos correcto, vamos a empezar. Presiona A y un A de color verde Gamecube. Yo no digo nada. Pues ya estamos liados ya de por sí. Bueno, vamos a meternos como siempre primero en opciones porque si no, reviento. Volumen, volumen, idioma español. Vale, perfecto. ¿Modos sin gluten? ¿What? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto de modos sin gluten? Accesibilidad por defecto. No vamos a tocar nada por aquí. Vale, vale. Vale, de momento aquí yo creo que no vamos a tocar nada. Se puede cambiar un poco el tema de... Sí, vale, son ayudas visuales y demás. Vale, pues nada, vamos a comenzar. Nueva partida. ¿Qué me gustan más? ¿Una barra de pan, un croissant o una napolitana? Pues la barra de pan de toda la vida de Dios. Hostia, mola la música, ¿eh? Mola la música. A ver qué nos encontramos aquí. Bueno, es que el arte es Paper Mario, tío. ¿A quién tenemos aquí? ¿A un viajero errante, quizás? ¿Has venido a por una historia? Ven, siéntate, déjame contarte una historia de probabilidades abrumadoras y sabrosos juegos de palabras. Pero el sentido del humor y el tipo de narrativa que tiene Paper Mario es algo que ya lo estoy notando, ¿sabes? Pero sobre todo trata de muchachos con los destinos entrelazados. Uno nacido del pan, el otro de... bueno, de la manera habitual. Todo comienza en una tierra lejana, en las profundidades de un gran y antiguo bosque, donde pronto se descubriría un pasado olvidado. ¿De una manera natural, ha dicho? Que me encanta a mí el arte, tío, de este tipo de juegos. Caramba, este hallazgo podría ser el descubrimiento más importante de nuestra era, mis queridos colegas. Oh, qué emocionante. Un capítulo inédito de nuestra historia por fin descubierto. Sin duda, es muy emocionante. Y encontrarlo a tan solo un kilómetro de Royal Town, tenemos que congratularnos. Impresionante. Qué grabados tan magníficos. Pero, ¿qué podrían ser estos particulares, peculiares, peculiares, ha dicho? Camaradas, creo que hay una persona encerrada en este chisme. Es absurdo. ¿Quién dormiría en una caja? Qué idea tan curiosa. Obrero, ábrela. Pobrecito macho. Queremos inspeccionar el contenido. Imposible. Pero este podría ser el descubrimiento del siglo, mi buen señor. Si quiere abrir esta reliquia milenaria, adelante. No voy a sufrir una maldición esta noche. No, señor. Caramba, yo lo haré. Ser víctima de una antigua maldición sería realmente fascinante. Venga, venga. ¿Qué hay dentro? Qué curioso. Está vacío. Un momento. ¿Qué es esto? ¡Lo sabía! La maldición, ¿no? Padre, espera. Lloró. ¡Ah, mi cabeza! ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Oye, ¿dónde estamos? Bufón. Espera, hay gente. Déjame hablar a mí. Vosotros, ¿dónde están los fragmentos de la piedra solar? ¿Los qué? ¿Quiénes sois? La banda sonora es muy del rollo, eh. Puedo sentir algo. Hay un fragmento cerca, ¿verdad? La piedra solar. Me resulta familiar. Dime, ¿es ígnea o metamórfica? Seguro que no es un sedimental. ¿Qué? Calla. Necio. Necio pomposo. La encontraré yo mismo. Por los dioses, eran horribles. Caramba, eran bastante maleducados, ¿cierto? Con esos ojos tan fríos. Y qué cruel es verbalmente. Pomposo. ¿Mua? ¿Pomposo yo? Me hizo volver a... ¿A qué? Al instituto. Espera, o sea... Uf. Tiene unos chascarrillos un poquito con segundas. ¿A qué se referiría cuando dijo que había fragmentos cerca? Bueno, pues han liberado a los malos. Imagino que ahora me toca a mí, como héroe, salvar el mundo. ¿Qué es este castillo? Está todo mal. La nieve está mal. El palacio parece un poco diferente ahora, ¿eh? Un tanto pequeño y feo. Pensaba que estaría más quemado, ¿no? ¿No estaba en llamas cuando nos fuimos? O más de ruido o algo así. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Si los fragmentos de la piedra solar están aquí y el castillo está aquí, quizá nada de toda aquella cosa horrible sucedió realmente. Estoy viéndoles las caras y la verdad es que molan. El pausa se parece al de la izquierda. Chicos, obviamente, este es otro castillo diferente. Esta no es nuestra época. ¡Callaos todos! El palacio ha desaparecido. Todo se ha esfumado. No importa lo que haya aquí ahora. Lo único que importa es que hay fragmentos de piedra solar ahí dentro y tiene que ser nuestros. Sí, sí, por supuesto, bufón. Si hay uno ahí dentro, nos haremos con él. Será como quitarle el caramelo a un puñado de campesinos. ¿What? Espero que haya una pelea. Me gusta cuando se resisten. Vosotros distraéis a los guardias y yo abriré un camino para entrar. Venga, vayamos a saludar a algunos cretinos. Y aquí es donde aparezco yo, ¿no? Papi panaderos. Papi panadero. Qué raro. No esperaba que hubiera truenos esta noche. Te has superado, papi. Este caldo es digno de un heraldo. Y ahora, ¿qué queda? El jamón se está asando. Las verduras están troceadas. Es hora de meter la masa en el horno. ¿Viste quién es? Guardia. Señor, señor cocineros real. Señor, su majestad desea que el pan de esta noche sea sorprendentemente delicioso. ¿Sorprendentemente delicioso? ¿No es mi comida ya sorprendentemente deliciosa? Es este libro, señor. Quiere que de las recetas que se encuentran... Quiere una de las recetas que se encuentran en este libro. Vale, este es el libro que va a dar pie a nuestro protagonista, creo. Nacido del pan. Por la vieja espátula antiadherente de Barbanabás. Barbanabás. ¿Qué es esto? Estas recetas son inusuales, cuanto menos. ¿A qué puede saber eso? ¿Y esto? No estoy muy seguro de esto. Si sale mal, me quedaré sin trabajo, sin duda. O algo peor. Gracias. Oh, bueno. Si su majestad lo desea. Tan solo hornealo hasta que lo logres. Papi, lo conseguirás. Ya está todo hecho. Tan solo espero que no sea una catástrofe. ¿Qué? Las viejas sartenes de hierro fundido de Barna... Barna... Barnavás. ¿Quién coño es Barnavás, tío? ¿Qué, qué? ¿Quién eres? ¿Cómo? Vale, cálmate, papi. Tranquilo. Esto no está pasando. Vale, todavía está ahí. ¿Qué eres? ¿Puedes hablar? ¿Qué es hablar? Eres un descarado. Por el viejo colador de Barnavás. Joder, ya vale, tío. La receta. Mi pan cobró vida. Yo te lo creé. Así que eso significa que ya no soy solo papi. ¡Soy papá! Soy papá, pero no estoy preparado. ¿Qué hago? Vale, piensa. Lo primero es lo primero. Vestir al chaval. Ningún hijo mío irá... Ningún hijo mío irá desnudo por ahí. Veamos, siempre esperaré que algún día estas ropas sirvieran para algo. Vale, mucho mejor. Ahora necesitas un nombre, muchacho. ¿Qué te parece pan? ¿Te gusta? ¡Yeah! Genial. Pan. Puedes llamarme papi panadero. Preparo las mejores comidas del castillo real, aunque la repostería es mi especialidad. ¡Oh, no! La comida de la reina voy tarde y sin pan para la mesa. Escucha, pan. Me ausentaré unos minutos. Quédate aquí y no toques nada. ¿De acuerdo? No tardaré mucho, lo prometo. ¡Soy papá! ¡Soy papá! Bueno, y así nacen los hijos. Si alguien se lo preguntaba. Saltar, interactuar, correr. Cucharón. El viejo y fiable cucharón de papi panadero. No es nada del otro mundo, pero resultará útil para hacer sopa o para repartir leña. Golpear. Vale, puedo saltar. Puedo correr. ¿Veis? Es que es Paper Mario, tío. Vale, en vez de un mazo tenemos un cucharón. Yo quiero el jamón este, tú. A mí no me jodas. Cómo mola la estética, tío. Es que me parece una pasada. ¡Soy pan! Me gusta a mí el pan, me cago en la leche. Si me miras te engordo, hijo de puta. Vale, vamos a ver si hay algo por ahí. Por cierto, teníamos un menú. Un poco similar al de Paper Mario también. A ver. Tenemos aquí entonces armas, o sea, el equipo y nuestra mochila. Objetos. Supongo que serán objetos clave y ese tipo de cosas. Ingredientes especiales. ¿Esto qué es? Estos serán como las medallitas o las... No sé lo que es. El equipo. Estos supongo que son las estadísticas de los personajes. Esto será el mapa. Misiones. Un glosario de términos y cosas. Ah, bueno, espérate que luego aquí hay páginas en todos ellos. No, en todos no. Solo en este. Y por último tenemos las opciones. Vale. ¡Toma! ¡Toma! Ah, vale, perdón. Es que como eres una rata... Pero ¿puedo hablar con ella? No, puedo. Parece que no. Las ratas no hablan, claro. Tiene sentido. ¡Ojo! He cogido un trébol. No sé lo que es, pero lo he cogido. ¡Ojo! Que hay cosas. Entonces en estos barriles también, ¿no? Claro, hombre. Ah, vale. Esto debe ser el dinero, ¿no? Los trébols. Deben ser la moneda del juego. Eso es. Buah, chaval. Estoy forrado ya. Vale. Vámonos. Pues... Por aquí. Supongo. Hace Naruto-ran. No sé si os habéis dado cuenta, tío. Corre como Naruto. Esa debe ser la reina, supongo. Cubertería real. Estos valiosísimos utensilios culinarios nunca se han utilizado. Naturalmente. Claro. Gema real. Ah, esta debe ser la gema solar, esa. Claro. Esta deslumbrante gema ha bendecido a la familia real durante generaciones. Las leyendas dicen que puede curar enfermedades. Vigorizar el alma y traer suerte a quien lo posea. El audaz candelabro de la vicecondesa... Vizcondesa, perdón. Celia. Esta obra de arte única fue la última creación del legendario artista Lumière MacGregor. Le llevó varios años encontrar el equilibrio perfecto. No golpear. Perdón. Gema real. Una hermosa gema naranja. Irradia luz. Y su interior brilla... Brillan motas luminosas. Puedes hacer así. Qué gracioso. Gladwin. Que se ocupe otro. Hostia, ese es bueno. Ese es buen trabajador. Ese por lo menos es español, ¿eh? No espero menos de él. ¡Odio esta casa! ¡Te odio! Me encanta la irreverencia, tío. De poder reventarlo todo ahí. Esto ya no... Hostia, no esperaba que pasase nada, ¿eh? Pensaba que era en plan coña. En plan lo de no golpear. O sea, pensaba que era una bromilla. Pero no. Ese es papi. ¡Papi! ¿Panadero? ¿Quién es este extraño niño de cara hinchada? ¿Eh? ¿Pan? Oh, este es... ¿Cómo podría explicarlo? Ya sabes que no soportan los niños en mi castillo revoloteando por ahí. Cubiertos de bocos. ¡Es asqueroso! ¡Ay, la carilla! ¿Ves? ¡Se mueve! ¿Qué significa esta impertinencia? Bueno, mi reina, yo... Queríais decir... Hice el pan de esta noche y bueno... Pan salió del horno. Se te contrató para preparar repostería de primera, no para engendrar hijos hechos de pan en mi castillo. Que la conversación es la hostia. Bueno, aquí viene. Panadero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué? Yo no... Esto no es cosa mía. ¡Brujería! Primero traes pan a la vida. Pero... Perdón. Y ahora esto. ¿Qué son estos demonios que has invocado en mis salones? Se parece a Shantai, la de en medio. A mí no me jodas, son... Mira, el primero... No sé. Pero la segunda es Shantai. La tercera es Hisako. El cuarto... Es Jason Momoa. El de DC Comics este. Y el otro es el de Dead Cells, tío. ¡Silencio! Así que tú eres la reina aquí, ¿eh? Bueno, ya puedes callarte, reinona. La realeza real... La realeza real... Ha llegado. La de verdad, ¿no? Puedes llamarme Buffon, el agitador del fuego. Si aún no has oído hablar de mí, estás a punto de hacerlo. ¿Buffon? No he solicitado entretenimiento. ¡Desprecio las bromas! Que alguien saque a este horrible payaso de mi presencia. ¿Dónde están mis guardias? ¡Guardias! ¿La acaba de quemar? Vamos, Buffon. Eso fue más una llamita que un fuego. Demuéstrale a esa vieja a quien manda. Solo estaba calentando, ¿vale? Además, olvídate de ella. Hay energía de piedra solar saliendo de los bolsillos de ese imbécil con cara de pan. ¡Mira la carilla que tiene! Pan, quédate a mi lado. ¿Quiénes sois y qué queréis? Somos gente pacífica. Oye, ¿escuchaste eso, Buffon? Son pacíficos. Bueno, supongo que nos iremos entonces. Lástima, me estaba poniendo cómodo. Pero, ¿qué tal si nos entregas el fragmento y tal vez nos convirtamos en tostada quemada? No sé de qué me estás hablando. Sube la temperatura, Buffon. Pronto estará cantando una melodía diferente. ¡Hestias! ¡Ni primer combate! Muy bien, escúchame, Pan. Sé que solo has nacido hace unos minutos, pero déjame enseñarte algo sobre los abusones. Prueba esto, cerebro de trigo. Pues me ha quitado el este. Hostia, ¿y estas cartas? ¡Qué guapas! ¡Oh, por las cortezas quemadas! ¿Estás bien? Hacía los Buffon, eso fue como súper flojo. Solo estoy un poco oxidado, ¿vale? Dadme un segundo, estoy calentando. No hay tiempo para lecciones de ética. Toma estas cartas de acción. Mola la música, tío. ¿Ves al oso violento y enfadado? Haz como él y golpea a ese demonio morado con tu cucharón. A ver, vamos a ver lo que son. Tenemos atacar, defender, objetos, especial y huir. Vale, Paper Mario. Cucharón. Supongo que tendré que darle presión A cuando el medidor llegue a la parte verde. ¡Pa! ¿Cómo te atreves, pequeño imbécil? ¿En serio te acaba de golpear un niño hecho de pan? ¡Oh, este idiota medio horneado me pilló desprevenido yo! ¡No seré humillado! ¡Así! ¡Oh! Pues nada, papi y pan. Jodidos están. Born of Bra- Oye, de momento muy bien, ¿eh? Me mola el rollo, el sentido del humor, la irreverencia, la absurdez. Es que es Paper Mario. Es lo que hace de Paper Mario, Paper Mario. Eso y las situaciones locas, estrafalarias e inesperadas. Eso es que se ha guardado el juego, ¿no? ¡Sigo vivo! ¡Naruto Run! Es que luego la estética mola un montón, tío. ¡Guau! Esto es demasiado grande, ¿no? Creo que está allí, papi, ¿no? Sí, mira, le está allí. Funciona. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! He perdido un punto de salud. No puede ser. Mola la banda sonora. Bastante, de hecho. Tema relajante este. Tema muy relajante. Creo que lo acabo de... Ah, no. Vale, ya está. Espolvorear el queso. No, el fondo está empapado. Pan, muchacho. Me alegra tanto verte. Qué gracioso. Pensé que te había perdido. Molan un montón las animaciones, tío. No vuelvas a volar kilómetros y kilómetros por el aire. ¿Me oyes, jovencito? Bueno. Ya sé que yo también lo hice, pero nunca hagas lo que hacen los adultos. Solo lo que te dicen. Vaya, ahora que me fijo, diría que estamos en un aprieto. Este debe ser el bosque de las raíces. Mucha gente suele perderse por aquí. Pero estaremos bien, hijo. No te preocupes. Este viejo bosque está al oeste de donde estábamos. Royal Town. Así que tenemos que ir al este. Sin embargo, debemos tener cuidado. Este lugar es peligroso. Mira, aterrizé justo al lado de una arma afilada. Estaba ahí tirada. Ahora que lo pienso, podría ser útil contra la fauna agresiva que ronda por aquí. De acuerdo. Relajaré mi regla de nada de armas solo por esta vez. Aquí tienes, hijo. Oz. Druídica. Druídica. Una antigua oz hallada en el claro. Quién sabe qué tipo de magia druídica imbuiría antaño esta arma mística. Ahora tan solo está muy afilada. Pero recuerda, no es un juguete. Primero tendrás que equiparla. Hazlo presionando más y ve a la pestaña de armas de tu diario. Luego selecciona esta arma y colócala en tu mochila presionando A y muévela con cruceta. Puedes llevar armas que quieras en combate. Las armas que quieras en combate siempre que quepan en tu mochila. Es decir, yo me meto aquí y me voy a... ¿A dónde es? Aquí. Y me la puedo... Ah, vale. Mi inventario es esta cuadrícula. Y el cucharón lo llevo siempre. Ah, pues es un sistema de inventario un poco Resident, ¿no? Resident 4. Eso está guapo. Eh, si salto yo salta, papi. Hola, papi. Pues nos vamos, papi. Vamos a explorar por ahí el campo. ¡Perdón! Me pudo la curiosidad. Prohibido bañarse. Barril. Papi, estás en medio, tío. ¿Eso qué es? Gelatina de setas. Gelatina dulce... Eh, gelatina de setas azules con burbujas en su interior. Sorprendentemente efervescente. Restaura 10 PV. ¿Y ahora qué? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Por aquí? Por aquí. ¿La anilla esa que hay allí colgando de eso? Yo creo que eso hay que hacer algo con ello, ¿eh? ¿Puedo saltar aquella... Eh... Aquella seta de la seta al... ¿Sabéis lo que digo, no? ¿Me entendéis? Yo creo que no. No, no se puede. Quizá luego haya como más habilidades y demás. No sé, lo desconozco. Le llevo la... La pista al juego, se la llevo siguiendo bastante tiempo. Pero bastante, bastante tiempo. ¡Eh! Una manzana. Claro, eso... Eso bueno. ¿Qué es lo que he cogido? Una manzana. Dulce, jugosa y crujiente. Y además, buena para la salud. Eso es lo esencial. Restaura 5 PS. ¿Y los PV qué son, entonces? Porque tengo PV y PS. ¿Dónde están mis estadísticas, cosas? Los PV deben ser como los puntos de magia, ¿no? Y los PER... Ya lo iremos averiguando. Yo intento coger todo lo que hay porque, a ver, luego no sabes lo que te va a hacer falta. Vale. Pues nada, vámonos. Tenía miedo de que no funcionase del todo guay la versión de Nintendo Switch. Es que con Switch... La mierda es que siempre pasa eso. Que nunca... Nunca sabes al 100% que una versión para Switch de un juego vaya a salir bien, tío. Y da un poquito de... De miedo. Pero no, ha salido bastante bien. Cuando me ofrecieron las claves... Es que, claro, un juego que apetece en Switch, la verdad. No os voy a mentir. Qué chocita más espeluznante. Parece que una pobre alma se perdió y trató de construirse un refugio. Y estos papeles probablemente se volvió loca. Garabateando tonterías día tras día. Creo que he oído algo. Vamos a... Anda, pero si es el muchacho este. Este es el compañero. ¡Gente! Si estoy silbando, ¿qué? Eh, pan, ten cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡No me abandonéis! ¡Llevadme con vosotros! Lo siento, pensé que eras un monstruo. No te preocupes, jovencito. No vamos a ninguna parte. ¿Cómo te llamas? Eh, Lind, señor. Perdón por asustaros. No podéis ni imaginar el tiempo que llevo perdido en este maldito bosque. Por favor, decidme que sabéis cómo salir. Y la cara que pone. ¿También estáis perdidos? Maldición, estamos condenados. Cálmate, muchacho. Encontraremos la salida. Solo tenemos que pensar en algo. Debes conocer bien el bosque si llevas tanto tiempo aquí. Bueno, hay un laberinto de raíces al oeste de aquí. Quiero decir, ¿al este o era al norte? Tengo este mapa que dejó mi familia, pero tampoco sé dónde estoy. Mapa de Lind. Un mapa del reino burdamente dibujado. Probablemente un cartógrafo pueda añadirle más información. Un mapa del bosque, vaya. Las cosas están mejorando después de todo. No sirve para nada. Yo he intentado salir. Pensé en mi familia, que pensé que mi familia me buscaría y que si seguía moviéndome tal vez nos encontraríamos. Pero me rendí cuando encontré esta casita. Me quedé aquí escribiendo para pasar el tiempo esperando que me encontraran. ¿Eres escritor? ¿Qué? No, no, no. Yo invento historias. De hecho, no soy escritor. Invento historias. De hecho, ha sido muy agradable poder escribir y pensar en escribir tanto como me gusta. Estaba disfrutando mucho, pero ahora mi jersey necesita un lavado. ¿Tienes un poderoso aroma? No quise mencionarlo. Huele mal, ¿no? Intenté lavarlo, pero después olía aún peor. Espera, eso ahora no importa. Estamos perdidos. Estamos condenados. Que la espátula de Barnabas me perdone. Eres muy dramático. Ahora que tenemos tu mapa, encontraremos la salida. Promesa de panedero. ¿De verdad? Oh, eso sería maravilloso, aunque tal vez deberíamos esperar aquí. Quizá mi familia aún venga a buscarme. Encontrar a alguien aquí es casi imposible, muchacho. Y si no sales de aquí, nunca encontrarás lectores para tus maravillosas historias. ¿Qué? Pero no están listas. ¿Lo están? ¿Lo estoy yo? Me mola este muchacho, ¿eh? ¿De verdad puedo ir con vosotros? Por supuesto que puedes, muchacho. Bienvenido a bordo. Mi nombre es Papi Panadero y este es mi hijo, Pan. Yay. Gracias, señor panadero. Señor, yo... Muchas gracias. Encantado de conoceros a ambos. Link se une al grupo. Ya tengo a mi primer compañero. De acuerdo, vamos al laberinto de raíces tuyo. Vale. Puedes revisar el mapa pulsando más y yendo a la pestaña de mapa. ¿Qué es esta de aquí? Uy, sí. Muy útil el mapa. Complicado, ¿eh? De entender. Vale. Venimos del tocón. Estamos donde la casa. Luego hay el laberinto de raíces que está al este. Vale. Entiendo. Lo siento por cargarme tus historias. ¡Oh! Sí, está todo hecho un desastre. Me quedé sin espacio dentro de la cabaña para guardar mis historias, así que empecé a colgarlas fuera. No quería tirarlas. Por si quiero rehacerlas o reciclar algunas ideas, ¿sabes? Escribir todas estas historias me ayudó mucho a sobrellevar la soledad y el temor existencial de ser eternamente olvidado. Oh, lo siento. Estoy tan feliz de poder tener gente cerca, por fin. Menos mal que me perdí llevando montones de papeles y lápices. Menos... Sí. Joder, pero unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Porque, madre mía. Colega. Un muffin. Vale, por aquí hay límite. Ojo, súper bonito el juego. Me gusta mucho artísticamente. ¿Qué significa esto? Este es mi lugar favorito para escribir cuando hace buen tiempo. A veces solo hace falta cambiar de ambiente, ¿sabes? Es solo un tocón de árbol normal y corriente, pero está a la sombra y no muy lejos de mi cabaña. Así que si pasa algo desagradable, puedo salir corriendo. ¿Sabéis qué? Creo que podría echar de menos este lugar. Una vez que estemos lejos, muy lejos, sé que nunca volveré. ¿Qué me recuerda a la banda sonora un poquito al rollo de Omori y de Undertale? No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. ¿Eso es una ardilla? ¡Hola, maja! Bonita, bonita. Eres una ardilla reticulada. Que sí, que sí, que eres muy reticulada. ¡Qué maja la ardilla! ¿Dónde estás, ardilla? Ven. ¡Hola, maja! Molan un montón las animaciones, tío. Son súper cookies. Vale. ¿Y tú eres...? Chicos, detenéos. ¿Veis esa cosa de ahí que es? Una criatura terrible, sin duda. He oído que el bosque de las raíces está lleno de ellas. Mirad qué amenazante está ahí. Apenas incapaz de mantener a raya sus malvadas intenciones. Entonces, pasemos corriendo. Me temo que se sería imprudente, Lind. Si nunca luchas contra estas criaturas, no ganarás experiencia. Y un día puede que te enfrentes a un enemigo del que no podrás huir. Bueno, no será fácil, pero podemos vencerle juntos. Mi primer combate, el de verdad, quiero decir. De acuerdo, empecemos con los básicos. En la parte superior izquierda de la pantalla puedes ver tus puntos de salud, puntos de voluntad y puntos de resolución. Los puntos de resolución y los puntos de voluntad son globales. Tú y Lind tenéis barras de salud separadas, así que si uno de vosotros está recibiendo una paliza, aseguraos de intercambiar el sitio con I. Vale, hay uno en primera fila y otro detrás, supongo. Selecciona la carta de ataque y elige la hoz druídica que te di. Ah, pero gasta, claro. El cucharón no, la hoz sí que gasta. Verás que este arma consume puntos de voluntad, o PV, para abreviar. Los ataques que utilizan PV son más poderosos que los que no lo hacen. ¿Cuándo podría atacar? Paciencia, muchacho, tu turno llegará ahora. Pan, ataca. Mueve el joystick de lado a lado hasta que el medidor llegue a la parte verde. Vale. Bien, ahora fíjate en que has utilizado algunos de tus PV. Ten cuidado, si te quedas sin PV no podrás utilizar algunas de tus armas. Ahora es tu turno, Lind. Oh, mola. ¿Qué puedo hacer? Empecemos por... Mola mucho la banda sonora, eh. Por realizar uno de tus ataques. Ve a la carta de ataque y selecciona Borrador Ciclón. Que ataca a... Entiendo que lo que pone abajo es el número de golpes que da y la cantidad de enemigos a los que golpea. Este ataca en grupo, ¿no? Mantén presionado A y suelta cuando el medidor llegue a la parte verde. Joder. Qué buena. ¿Así? Sí, lo estáis haciendo muy bien, chicos. Ahora preparaos, es el turno del enemigo. Si pulsáis A junto antes del ataque, bloquearéis. Es igual que Paper Mario, tío. Igual. Puede resultar un poco complicado al principio, pero os acostumbraréis. Cuidado, aquí viene. Muy bien hecho. Gracias, Bernabás. Apenas ha sido un rasguño. Vale. Pan, tienes acceso a lo que se denomina un ataque especial. Tal vez sea una ventaja, por ser un ser mágico hecho de pan. Este ataque especial aumentará tu defensa y te permitirá bloquear totalmente el daño sacrificando puntos de resolución, o PR, para abreviar. Inténtalo. Este es, ¿no? Tostar. Aumenta la defensa del pan calentándolo, pero ten cuidado de no tostarlo. Presiona y mantena para construir la defensa. Si mantienes demasiado tiempo, el pan se quemará. Ah, pero no era hasta lo verde. O ha funcionado. Puedes utilizar tu turno para curar a pan antes de... Antes os pasé un croissant. Tan solo selecciona la carta de objetos y elige el que quieras con el darle de comer. Espera, ¿tengo que darle de comer? Es mucho menos engorroso de lo que te imaginas. Inténtalo. Muy bien. Croissant. ¡Yay! Muy bien, genial. Vuestro trabajo en equipo está en su punto. Cuidado, es el turno del enemigo otra vez. Preparaos. ¿Veis lo útil que es aumentar la defensa? Pero recordad, tenéis una cantidad muy limitada de PR, así que usadlo sabiamente. Claro, solo puedo utilizarlo una vez. Señor Pabdero, ¿qué hacemos si nos quedamos sin PV? Bueno, podéis usar un objeto para restaurar algo o usar la carta de defensa en vuestro turno. Cada bloqueo exitoso os dará un PV. Vale, eso está guay. Inténtalo, pan. De acuerdo, muchachos. Os he enseñado todo lo que he visto por la tele. El resto lo tendréis que aprender por vuestra cuenta. Experimentad, descubrid y luchad. Y si no estáis seguros, horneadlo hasta que salga. Como siempre digo. Pues nada, vamos allá. ¡Yay! Eso es la experiencia, supongo, ¿no? Vale. Es igual que Paper Mario, tío. Me encanta. Qué puta maravilla. Que haya juegos de verdad que se hayan inspirado tan específicamente en Paper Mario. Voy a hacer un vídeo, ¿eh? Voy a hacer el vídeo de juegos basados, inspirados en Paper Mario. Porque son unos cuantos los que hay ya. Y creo que merecen mucho la pena, la gran mayoría. Bueno, la gran mayoría. De momento, todos. Todos los que yo he jugado que están inspirados en Paper Mario. No son demasiados, ¿eh? Pero creo que todos merecen bastante la pena. Lo llevamos. Vale. Estamos bien. Olvide comentar algo. No solo escribo historias. También sé cavar. Me metió en un montón de problemas cuando era más joven, de hecho. En cualquier caso, los montículos como este no son rival para mí. Tan solo dime cuándo empezar a cavar. Presiono ZR y le enseñaré a este montículo quién manda. Y si lo suelto, lo deja, ¿no? Mola porque Pan se queda así, en plan... ¡Yay! Me recuerda un poco a Gumball también, tío. No sé. Los personajes y el rollo. O sea, que los compañeros tienen, como en Paper Mario, tienen sus habilidades y sus movidas también. Vale. Perdón. Había visto algo ahí y digo, ¿esto qué es? ¿Qué he cogido? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? No sé qué es lo que he cogido, tío. Aquí. Esa cosa verde. Pero no puedo... Solo sé que está ahí. No sé lo que es. No puedo ir a ver qué es. ¿Esto qué es? Es como que falta aquí una plataforma, ¿no? Habrá que... Y hay otra cosa de esas ahí arriba. Ya iremos. Todo a su debido tiempo. ¡Aaah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Todavía no, todavía no. No estoy listo, no estoy listo. Primero quiero explorar por aquí abajo. ¡Toma! ¡Uy, bo! Vale, vale. Hostia, son tres. Poca broma. ¡Listo! Bien, bien, bien. Este tenía un ataque que atacaba a todos. Mantén pulsado y suéltalo. Pues uno atacaba a todos, ¿no? Cucharón. A tu casa. A ataque normal con Kolegi. Con Lind. Voy a tomar por culo ya. Vale, he conseguido 35 de experiencia. Yo creo que en un combate más subimos de nivel, ¿eh? Eso está bien. ¡Caba! Que yo miro a la cámara y sonrío. Por allí no hay camino. Hay camino. Es que no sé si por arriba hay camino. Es por aquí el camino. Creo que es por aquí. Voy a ir por arriba primero. Aquí hay un cartel. A ver qué dice. ¡Ahoy! Grumete. Por aquí cerca yace uno de mis preciosos cofres del tesoro. He escondido mis cofres en diferentes lugares. Encuéntralos y el botín será tuyo, ¿vale? Chester. ¡Mierda! Perdón. No contaba con poder caerme. Se me ha bugueado, papi. Se ha quedado ahí. Ha vuelto. Este es el cofre. Pues sí que estaba escondido, ¿eh? ¿Qué es eso? Visión interior. Muestra las debilidades y resistencias del enemigo durante los combates. Bendiciones. Estos son... Da, son como las medallas, efectivamente. Como las medallas de Paper Mario. Tienes dos ranuras al principio. Puedes tener hasta ocho. Vale. Sí. Vale. Pues primera medallita que nos hacemos. Voy por arriba primero. No vaya a ser que haya algo por ahí. Estoy viendo como que el camino es por ahí por la derecha. Además había que ir al este. Si nos lo habían dicho, joder. Vamos a cargarnos a este pago que había por aquí. Tu casa, pringado. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Uf, mierda. De locos. Mierda. No he conseguido cubrirme a tiempo. Vale. Está muerto. Muere. De locos. Había otro de estos. No sé qué coño son las llamas estas, tío. Nos lo podía decir el juego. Aquí en el azul. Es que nos lo podía decir. Serán como algún tipo de moneda especial para algo concreto. Me he dado cuenta de que las llamas esas, que son como lagartos o algo así. No me ha quedado muy claro lo que son. Hacen ruido. ¿Lo oís? Son como la respiración ahí. Hacen un ruidito. O sea, que se pueden localizar por el sonido también. Pero son difíciles de ver. Pero no tanto de escuchar. Sí, vale. Por aquí. Recuerda divertirte. Bueno. Oigo uno, de hecho, por aquí ahora mismo. Oigo uno. Oigo uno. Sí. ¿Lo oís, no? No puedo creerlo. Lo conseguimos. ¡Chúpate esa bosque! Sí, bueno. En realidad no estaban tan lejos. El puente Royal Town está justo delante. Estaremos en casa enseguida. Le oigo, pero no le veo. Está bastante guapa la banda sonora, ¿eh? Pero bastante, bastante. Buah, este caldero aquí en medio del bosque. Me ha recordado a Medieval, tío. Qué nivelazo el del bosque, tú. ¿Y dónde está el bicho? Ya me rayo, tío. Lo oigo, no lo veo. Hola, jóvenes viajeros. ¿Hola? ¿Podemos ayudarte? Soy la guardiana de estos santuarios. Aquí los héroes como vosotros pueden crecer en poder. Pero solo si me ayudáis primero. Va a ser esto, las llamas, ¿no? Vaya, genial. ¿Qué necesitas? Veréis, mis pequeños delincuentes siguen huyendo. Se han disfrazado de salamandras. Esto es, efectivamente. Si por casualidad los veis en vuestros viajes, tráedmelos y os recompensaré con puntos de habilidad. ¿Qué son los puntos de habilidad? Ah, son pequeños y poderosos instantes de inspiración. Niño de pan. En tu diario busca la página en la que aparece tu amigo. Allí podrás desbloquear su potencial oculto con puntos de habilidad. ¿Potencial oculto? ¿Yo? Eso suena increíble. Gracias, señora. De nada, Link. Espera, no te he dicho nuestros nombres. Por favor, reunid a mis pequeños y tráedmelos a casa. Podréis encontrarme en cualquier santuario. ¿Cómo puedes estar en todos los santuarios? Dímelo a mí. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Tengo dos. Tengo dos, de hecho. Hola, jóvenes viajeros. ¿Habéis encontrado ya a alguno de mis niños traviesos? Por favor, sabed que solo los aceptaré a pares. Vale. Aquí tenéis vuestros puntos de habilidad tal y como os prometí. Dadselos a las personas que queráis inspirar. Ya veréis lo que os sorprende. Esto me ha dicho que lo hago en el menú, ¿no? ¿Dónde ha sido? Aquí, supongo. Pero, ¿cómo lo hago? ¿No es aquí? Ah, perdón, que hay una pestañita... ¡Ah, aquí! Vale, es un árbol de habilidades. Vale, vale, ya veo, ya veo. Es como un árbol de habilidades. Y este es el de Lindt, en concreto, ¿no? Como los bombones. Ay, perdón, lo he desbloqueado sin querer. No puedo revertir, ¿no? No puedo revertir. Qué putada. Bueno, a ver qué es lo que hemos desbloqueado. Solo puedo elegir uno, por lo que veo. Vale. Este consume dos, el otro consume cero. Es un poco preocupante que a Lindt se le ocurriera entrelazar espinas en su cola, pero sin duda le sirve para realizar un ataque giratorio espinoso. Cuando el medidor llegue a la parte verde. Vale, vamos a dejarlo para probarlo. Cola espinosa. Qué putada, tío. No me he dado cuenta. Seguramente hubiese cogido otra cosa. Pero bueno, lo hecho, hecho, está. Vale, y la salamandra, porque la estoy escuchando, tío. Pero no la veo por ningún lado. No la veo, tío. No sé dónde estará. Sé que estás por ahí, capulla. Bueno, ya aparecerá. Vale, ¿y por aquí qué tenemos? A ver. O este. Los calveros. Norte, aldea, ave fría. Este es Royal Town. Estos son como los hermanos Koopa del Paper Mario, tú. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están discutiendo ahí? Hola, chicos. Aldea, ave fría. Vale. Veo que no me van a dejar pasar. Y por alguna razón, pues estamos aquí. Y por alguna razón, pues estamos aquí. No puedo hablar ahora mismo. ¿No veis que estamos en manifestación? O sea, se están manifestando. Esos malditos tejores han puesto nuestra aldea patas arriba. Sí que estáis chinados, ¿sí? Vale. Hay una ardilla. Hola, ardilla. Que sí, que sí, que eres muy reticulada. Qué graciosa. Ojo, ¿y esto? Ojo, ¿y esto? No, no. Esto no... Creo que necesitamos a alguien con el poder de quemar raíces, a lo mejor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que había un enemigo! No lo he visto. Un puto Kisi de mierda. ¡Ahí va, mierda! ¡Ahí va, Dios! Bueno, está bien. Así conseguimos algún PV. Vamos a hacer ataques normales. Vale, estoy viendo ahí que aparece la defensa. O sea, las debilidades, perdón. Y con este tenemos el... El ataque este que hemos desbloqueado. El de cola espinosa. Claro, no merece la pena usarlo. Vale, bien. A tu casa, campeón. Vamos a hacerle la cola espinosa. Presiona A cuando el medidor llega a la parte verde. Pero no se muere, qué pena, tío. Mierda, no me ha cubierto. Pero ahora muere. ¡Maldita sea! Y con esto subimos de nivel. Justo, además. Subida de nivel. Y supongo que ahora me darán a elegir entre tres atributos, ¿no? A mejorar. ¡Ja! No lo había visto nunca esto, ningún Paper Mario. Vale, ¿qué podemos? Mejorar la salud máxima. La voluntad o la resolución. Yo creo que me voy a mejorar la voluntad ahora, ¿eh? Sella 1. Ranura de mochila o ranura de bendición. ¿De mochila? Vuelvo a escuchar la salamandra esta de mierda. Pero a no verla. O a lo mejor es otra. Mírala, está ahí. Está ahí. Está ahí. ¿La veis? ¿La veis? Está ahí. Ahí. Ahí está. Ahí se ve bien. ¿Qué miras tú, caputa? Vale, pero están las raíces, que yo no puedo hacer nada con ellas. A ver. Las setas verdes reboteadoras que se encuentran en este claro son propiedad de setas azules internacional. Cualquier salto no autorizado será severamente desaprobado. Hay un garabato de un pájaro enfadado con patas apest... ¿Qué? Con patas apestosas en la esquina inferior derecha del panel. ¿De este panel, dices? Ah, que no me caben más. ¿Sólo puedo llevar eso? ¿Sólo puedo llevar cinco objetos? Vale, eso es un problema. ¿Dónde están mis cosas? Aquí. Aquí. Claro, hemos subido el nivel. Lo tenemos todo lleno. Entonces, ¿qué me conviene más? Pues nada. Esa se va a quedar ahí, porque solo revitaliza, creo que son cinco puntos de vida. Pues de momento se queda ahí. Lo que no sé es si se quedará ahí para siempre. Vale, las setas estas son, efectivamente. Vamos a explorar un poquitito más. Vamos a cargarnos a este imbécil, de hecho. ¿Cómo vamos a...? Hostia, casi una hora ya. Cago la puta, es que tengo que grabar todo lo demás. ¡Ay, mierda! Por no mirar. ¡Ay, perdón! Había que dejarlo pulsado. Joder, todavía no me estoy haciendo a la movida, ¿eh? No me estoy haciendo a la movida para nada. ¡Ay, mierda! No, vamos a hacer defensa. Con limp vamos a hacer defensa. Para que nos dé... PVs. Y otra vez. Tardamos más, pero es que es lo mejor. Es lo mejor. Se muere igual. A tu casa, campeón. Esto lo puedes cavar, ¿verdad? ¿Habrá una seta? No, hay, 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 hay tréboles. Tréboles es... ¿Esto qué es? ¿Esto lo puedes cavar? No, ¿no? ¿Esto es un algo que está...? Entiendo que es un camino que todavía no se puede abrir. Que está obstaculizado, supongo. No sé. ¡Ah! ¿Qué viene? ¡Mierda! Vamos a hacerle... Este. Mantén pulsado. Has fallado. Me he protegido. Cucharón. 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 Vamos a defendernos. Bien. Bien. Mola mucho. Una tontería, pero mola del sistema este de... Cubrirte para recuperar tal. Le da el componente ahí estratégico... Estratégico justo. No. 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 No, no. No, no. Eso es. Eso es. Ya le he pillado el truco a defenderme. El timing. Y tres. Delicioso. Bueno. Pues hasta aquí yo creo que lo vamos a dar. Sí que tengo curiosidad por explorar por allí y demás. Pero es que si no, no me da la vida para grabar todo lo demás hoy. Está bastante guapo. ¡Hola! Que no sé nadar, es verdad. Lo siento. Se me había olvidado. El delicioso. Por aquí se va a Royal Town, supongo. Sí. Zona residencial de Royal Town. Claro, pero yo todavía no. A mí me apetece seguir explorando esta zona antes de irme a Royal Town. Bueno, hemos encontrado el camino de vuelta que ya es algo, pero yo quiero seguir explorando esta zona. Estoy pensando que podría, yo que sé, ¿sabes? Consumir una manzana. A ver, que es un punto de vida de mierda, pero bueno, cojo esta. Me han dado ellos a mí. Mierda, lo he hecho fatal. A tu casa. Defender. Ahora sí. ¿Sigues con vida? Bueno, pasa nada. Defender. Tú dame, tú dame puntos, tú dame puntos. ¡Oh! Está bastante guapo, eh, el juego. Pero muy, muy guapo. Es que es Paper Mark, tío. Es que eso siempre es bien. Siempre es bien. Vale. Yo creo que vamos a... Esto, claro, esto lo puedes cavar, que no me doy cuenta. Me tengo que hacer todavía la idea. ¿Esto qué es? Salud mejorada. Otorga 7 PS adicionales. Eso es una medalla de estas. Bueno, eh, 7 PS adicionales es bastante. Efectivamente, aquí falta... Faltan plataformas, como allí atrás. Falta una serie de plataformas que aparecerán con la habilidad de algún... Supongo, vamos. Y esto es... ¿Una? Una. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡Camino secreto! ¡Ah! ¡Puto! ¡Ah, pero no se puede! ¡No, no se puede, tío! Hay una barrera invisible. ¡Hombre! Era... Era como demasiado perfecto para ser real. Claro, digo, hostia, soy el puto amo. He descubierto aquí la ruta hasta ese punto, tal. No, no, no. Evidentemente no se puede. Because videogame logic. Vale, necesitamos una habilidad que no tengo. Para poder coger esa salamandra. Claro, yo como que me voy a acordar de que ahí hay una salamandra, ¿sabes? Hostia, completar este juego al 100% empieza a parecer difícil ya. Y por aquí me puedo tirar y... Y hay cosas. ¡Ah, vale! Es esto otra vez. Hostia, pues parecía muy claro, ¿eh? El hecho de subirte por aquí poquito a poco. Gracias. Lo veía muy puto claro, tío. Que va, que va. Hay una barrera invisible. Sí, hay una barrera invisible. Bueno, he perdido como 20 puntos de salud intentando hacer esto. Yo creo que ya está bien. Bueno, creo que ya estaría todo explorado, que ya me podría ir a Royal Town. Así que... Sí, sin más. Vámonos. Muchos juegos ocultan las zonas de carga mediante interacciones. Mola los mensajitos estos. Como si van a ser las tres ya. Otros no. Otros ponemos estos mensajitos. Hostia, el castillo de Peach. Esto es... Lo diré. Se parece un montón, tío. Al puerto de... A la ciudad de Paper Mario. Bueno, concretamente se parece un montón a la de colores, plas. Pero mucho, además. Bienvenido a mi hogar. Royal Town. Hace otro día maravilloso. No sé cómo, pero cada vez que la reina les frunce el ceño a las nubes, estas desaparecen al momento. La gente aquí es súper simpática. Oh, sí. El código de conducta exige una actitud jovial. Si vives en el distrito residencial, también hay que cantar canciones con el coro. ¿Eso es bonito? ¡La, la, la! Ahí va el panadero con su bandeja, como siempre. ¡Bonjour! Mira el estropicio que ha causado ese gamberro morado. Su majestad no está complacida. Ah, vale, ya lo veo. Vale. Y perturbar la hora de la cena también está muy mal visto. Creo que es evidente que no querrá verme durante un tiempo. Pero no os preocupéis, muchachos. Podemos reabrir mi vieja panadería, que está justo ahí delante. El cartel, qué gracioso. Vale. Pues mira, me ha salido el este de carga. Hemos llegado a Royal Town. Yo por mí, lo podemos dejar por aquí. La verdad es que bastante guapo, ¿eh? Muy buen sabor de boca. Muy buenas primeras impresiones. Me gusta mucho el sentido del humor. El combate es Paper Mario absolutamente. Artísticamente es súper bonito, colorido y las expresiones de los personajes son la hostia. Mola muchísimo. Así que bueno, sí que se echan falta juegos de este estilo. No son muchos los que hay rollo Paper Mario, pero lo prometido es de duda, ¿vale? Y os prometo que voy a hacer un vídeo de recomendación de juegos estilo Paper Mario, ¿vale? Como este Born of Bread. Así que gente, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Adiós. Un abracito y hasta la vista.